Cuando el gozo como un río llena mi ser Como el alba amaneciendo tu paz Cuando siento tu amor y que cerca tú estás Oh Señor a ti yo elevo mi canción Si me encuentro vacilante lejos del hogar Y las dudas a mi mente veo llegar En tu nombre oh Señor las tinieblas huirán Yo te alabaré por siempre mi Señor Te alabaré mis labios cantarán tu gloria Te alabaré por siempre honra te daré Eres digno Señor por tu palabra fiel De recibir honor Cuando el mundo en que vivimos deje ya de ser Y el recuerdo del presente quede atrás Cuando llegue el final este canto seguirá Mi alabanza para siempre durará Te alabaré mis labios cantarán tu gloria Te alabaré por siempre honra te daré Eres digno Señor por tu palabra fiel Eres digno Señor por tu palabra fiel De recibir honor Te alabaré mis labios cantarán tu gloria Te alabaré mis labios cantarán tu gloria Te alabaré por siempre honra te daré Eres digno Señor por tu palabra fiel De recibir honor 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 ... ... ... ... Gracias por ver el video.